Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. 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 808. Watch your radio. 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 La perdida en la profundidad Voy a regalarte hoy Lo que quieres oír Él mira absorto Toda la nieve en la cubierta Sobre las tetas cocidas por el sol Voy a cortar Tartitos blancos para ti Ella no seca Y suspiraba Profundamente Ella suspiraba Voy a cortar Tartitos blancos para ti Voy a cortar Tartitos blancos para ti 808 808 Tartitos blancos para ti Tartitos blancos para ti Voy a cortar Tartitos blancos para ti Tartitos blancos para ti Tartitos blancos para ti Radio música que nos han hecho llegar Que nos encanta que pase A ese correo electrónico A ese hola Allí encontramos almas de destrucción masiva Que tienen un trabajo a la vista Del que nosotros hemos extraído este narcisos blancos a modo de adelanto Este binomio creativo llegado del futuro y basado en la Sierra de Madrid Compuesto por Marta y David Que también cuenta en la producción con Carlos Arillo de Pupes Electriques En un trabajo que ha sido mezclado y masterizado por Guille Mostaza y del que estaremos muy atentos en las próximas semanas Pues eso, para ponerte seguramente más música de este trabajo ¿Y con qué vamos a llegar a la primera parte de la entrevista con el bueno de Trentemoller, Fran? Pues continuamos con el siempre divertido Yoko y su debut en Heavy House Society Y lo hace con un EP de tres cortes originales y un remix del capo del sello de Sidney y Charles El EP recibe el nombre de Rapture y lo que escuchas es el homónimo Rapture ETC 8-0-8 8-0-8 9-0-8 1-2-4-2-2-3-4-3 Gracias por ver el video. 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 8x8 Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8x8 8x8 Los sonidos de sonido. Los sonidos de sonido. Y a ese nuevo álbum, el video, unido ucraniano, unidos de sonido de sonido de sonido. y, 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 808 808 809 81 81 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Un reflejo de la soledad podríamos denominar a este sonido, ¿no? Pues sí, la verdad es que es eso y durante todo este pelargo se hace muy presente una sensación incluso de presión. No de depresión, sino de presión, algo que te constriña y que te aprieta, que te atrapa. A mí me ha sorprendido, no tenía esta artista en el radar. Luego también la fotografía del álbum, la portada es potente, es fuerte y choca. Y bueno, oye, cuando ves algo de este sello que siempre tiene alguna cosilla muy chula, pero en este caso esta chica a mí me ha impactado. Y a Diego llevábamos sin escucharle algunas semanas por aquí por 808 Radio, pero está de vuelta. Seguimos con el belga DC Salas y su nueva aparición en el sello de Jennifer Cardini correspondant. Y lo hace con un EP de cuatro cortes de nombre Heilin Issa Proces, en el que el house futurista y el disco más cósmico se unen haciendo de este un EP muy delicioso. Lo que ya escuchas es el tercero de ellos, Haydn Dance Floor. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es 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 808radio.es www.808radio.es 8808radio.es 810radio.es 810radio.es вес Diego, que bueno Muy bueno, siempre muy bueno DC Salas y bueno, siempre sacando muy buena música en correspondante con este Hailing Issa Process como he dicho antes, son cuatro cortes sonido muy cósmico muy futurista, aunque también tiene ese rollo retro que lo hace especial El tecno preciso y que no escatima en revoluciones tienen personajes como Truncate a uno de sus grandes valedores, ya sea creando piezas originales o remezclando, como en esta ocasión al creador mexicano Yuri González que como One If M firma en Illegal Alien piezas como Soul Overload ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tecno preciso, contundente, que no escatima en revoluciones y que suena tan actual y contemporáneo. Para ello hacen falta grandes creadores y valedores como es Truncate, que se encarga de remezclar en una nueva referencia de Illegal Alien los sonidos originales de Yuri González, que como Juan y Fenn firma originalmente este Soul Overload que hemos escuchado en la versión del Angelino de Truncate. Tecno de ese que te pone la cadera al límite. Y la siguiente de las propuestas, esto estaba faltando ya sonar aquí en 808 Radio, mucha gente lo estaba echando de menos, lo aseguro. Sonó el primer adelantó y ha sonado el segundo porque tiene que sonar. Kavinsky, Zenith, pues ya queda un poquito menos, un poquito menos para Ribbon. Sonó el primer adelantó y ha sonido. Sonó el primer adelantó y ha sonido. Sonó el primer adelantó y ha sonido. 808 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Fran, siguiente de las propuestas, ¿qué es esto? Pues continuamos con el chileno Felipe Castro, también conocido como Buen Clima y su EP debut en el sello de Santi Celeste, Pitch Dicks, de nombre Transferencia Electrónica. Son cinco tracks de Tecno y Electro, con una gran influencia Chicago y Detroit y bueno, lo que ya escuchas es el quinto de ellos, ninguna despedida podrá ser suficiente. ¡Gracias! 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 electrónica. Y esto Raúl que me da que miramos al oeste Pues miramos hacia algún sitio muy complejo yo tampoco lo sé porque aquí hay muchísimas cosas a través de Four Flies Records del sello italiano vuelvo a toparme con Mo Horizons que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba a nadie nada de ellos, perdón, no a nadie, nada de ellos y este Deadly Dread y DigiRebel este Quiero Ver Voces Danzar me ha parecido con el remix de Mo Horizons en la versión alternativa, me ha parecido hoy vengo muy jazzy, muy tranquilo muy calmado después de la presión de estar con Trent de Moller uno se relaja y no pensar en esto con un poco más y no 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 Música Música Come dance with me Música Come dance with me, Maya Música Música Sinta o ritmo em você E se entregue ao prazer Sinta o corpo deslizar Este som te faz voar Deixa a música ao seu coração falar Música 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 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla La Mancha Media Y en la página web cmmedia.es Música 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 Y continuamos aquí en 808 Radio en Radio Castilla La Mancha El parisino Silver sigue desgranando pieza a pieza los materiales de su próximo disco en la plataforma de mod selector Monkey Town Y Pichu es un trabajo que te venimos descubriendo de manera puntual en 808 Radio Que llegará al próximo 4 de marzo y que incluirá también este Toys El corte que abrirá el trabajo y que será encargado de transmitirnos esa euforia Drum and Bass en conjugación perfecta con el alma raga Música 808 808 8.0 8.0 Radio 8.0 Silver, el parisino, uno de los nombres clave en este programa de radio del que te venimos presentando los temas del que será su nuevo disco en Monkey Town, el sello de Mod Selector, ese EP2 que te venimos desgranando puntualmente y que también incluirá este Toys. Todos los temas los podremos disfrutar desde el próximo 4 de marzo. Siguiente de las historias, Fran. Continuamos con la leyenda de los clubes de Amsterdam Lupe, que debuta en Pets con un EP de tres cortes que recibe el nombre de Only Signers Survive, una oda al sonido ácido del que extraigo el segundo de ellos, Den of Infinity. ¡Gracias! 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 Radio 808 El sonido de la ciudad de los canales En otro tono, ¿no? Porque siempre estamos aquí, que si Bordelo a Parigi Que si Decmantel, pues venga, ahora un tipo de House mucho más, a lo mejor me atrevería a decir No quiero decirlo No voy a decirlo, oscuro Sí, oscuro y muy ácido Tiene por ahí ese toque ácido Mucha percusión Y bueno, la verdad que Lupe lo hace a la perfección Con este Only Sainer Survive He visto por ahí en su biografía que fue hasta Gogó y todo, una auténtica leyenda Claro que sí, en la noche la gente se va Reinventando y mira, de Gogó a productor Y a sonar en 808 Radio, que es lo menos Importante, pero mira, al final Si uno lo persigue, lo consigue Y tú Raúl, que traes otro viejo conocido Sí, como es el sensacional WorkOS, quien vuelve Con un álbum llamado Plonk Y donde no se ha complicado la vida En esto de ponerle nombres O sea, del 1 al 10 en números romanos Y tira porque me toca Solamente tiene un featuring con Sir Eu Y el de Cansar demuestra en este Plonk 4 Que es lo que estamos escuchando de fondo Cómo sigue cada vez experimentando Sobre la IDM Más actual Y el de Cansar demuestra en este Plonk 4 Y el de Cansar demuestra en este Plonk 4 808 808 808 Radio 808 Radio 808 Radio 808 Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para descubrir lo nuevo, ya seis añazos, sin sacar nada. Ha sacado varias cosillas, remixes y cosas, pero como un largo, nada. Constellation of Friends es uno de los dos cortes que el próximo mes de abril nos llegarán desde Telephone Explosion Records firmados por Emissive, un vinilo exclusivo al que hemos tenido acceso y en el que el de Toronto nos propone un bucle atemporal, el de un estilo abstracto en el que se hace difícil encajar algún estilo en particular, pero que tiene al house y los sintetizadores como armas principales. Gracias por ver el video. 8-0-8 8-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 9-0-8 10-0-8 Gracias por ver el video. 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 Pues seguimos con el neerlandés Teith y su nueva aparición en EPM Music con un EP de cuatro pistas llamado Whiting On Closure en el que fusiona el tecno moderno y la electrónica clásica volviéndonos a un modelo de principios de los 90 actualizado con técnicas modernas. Lo que ya suena es el corte homónimo Whiting On Closure. 8.08. 8.08. 8.08. 10.08. 7.08. 8.0. Gracias por ver el video. 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 I love you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La historia de... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Es que es como H-A-A y una I en pequeñito. Oye, te iba a decir que a lo mejor le ha sentado mal el bocadillo. Puede ser. Puede ser, pues si le ha sentado mal. Que hay mucha gente por ahí con el bocata. Y este no creo que pinche por un bocata. Por cierto, el corte se llama Lights Out. ¡Suscríbete! 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 El aroma épico que viene muy bien, pues eso, para esos sonidos depresivos, como decía Anders, de su trabajo, bueno, pues nos venimos arriba ahora también con esto. Sí, yo estoy hipnotizado por la cara del señor Fredeck en su soncladillo, que es que vamos, el tío parece un aset. ¿Calamares pochos o qué? No, no, pero siempre sale en todas las fotos con la misma cara, serio, así, triste, como si fuera un día nublado. Pon una foto en Twitter, ir a Twitter, pon una foto de él y lo vais a ver. Los bocadillos los cargas diablos, ¿eh? No, este no tiene mal cuerpo del bocata. Sí, es otra cosa, ¿no? Fredeck mola, ¿eh? Mola lo que hace, el remix de Hai, 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 Mola muchísimo y demás. Y lo siguiente nos lleva a Berlín, ¿no? Sí, continuamos con la unión de Matthias Friedel y Alexander Johansson para producir un EP de tecno magistral llamado Steak y publicado por el sello Truncate. Lo que escuchas es la pista 5 Caravanen, una auténtica delicia tecno. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Pálida, proyecto gallego que descubrimos aquí en 808 Radio con su llegada a la plataforma menta, con este Stranger Things, que es un trabajo en el que quiere expandir su horizonte creativo a lo largo de 20 minutos. Y en vez de hacer cuatro o cinco piezas, pues ha decidido en dos cortes reducir todo ese panorama. Un panorama que nosotros hemos escuchado aquí en el extracto que te ponemos, este Drive Tsunami, que refleja bastante bien lo que podrás encontrar en la creatividad y en la música de este artista, de pálida, este artista llegado de Galicia. Y la siguiente de las propuestas nos vuelve a sumergir en ese tecno profundo. Sí, que llevaba bastante tiempo sin aparecer. Cierro mis novedades con el sudafricano afincado en Nueva York, Brendan Mueller, esta vez con su AK Ecologist. Y lo hace con un EP de cuatro pistas llamado Salt and Pepper. Y lo publica por el sello francés Not With Records. Lo que extraigo el corte 1, monthly. 8-0-8-8-8-8-8-8-8. 9-0-8-8-8-8-8-8-8-8. 9-0-8-8-8-8-8-8-8-8. 10-0-8-8-8-8-8-8-8-8. 10-0-8-8-8-8-8-8-8-8-8. 10-0-8-8-8-8-8-8-8-8. 10-0-8-8-8-8-8-8-8-8. 10-0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 sal y pimienta salt and pepper así se llama lp brutal son cuatro pistas de este tecno que habéis escuchado tan tan hipnótico y tan especial y esto en cuanto a la temática de nombres de track de artista bueno algo raro hay aquí no sí porque esto se llama fútbol player vinil así es como se hace llamar yo creo que ya es el sello porque no no entendemos nada y la imagen mola muchísimo podemos pensar que es ruso porque el el logo que pone wakstab 1936 es montado por así decirlo editado del sacta artones igualito de hecho en este en este p es hay cuatro cortes uno de ellos se llama my team fútbol club sactar otro se llama nuestra copa de la uefa que ganaron una copa de la uefa y el anzi machacla no está no 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 está distans es otro corte y el que estamos escuchando de fondo con el que me despido es winner que es aún es a un nuevo artista no se sabe quién es el artista o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 No, todavía no me lo creo. Ha estado aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en 808. Sí, venía con tres cafés para nosotros. Ha estado telemáticamente, espiritualmente. Pero es lo que importa, estar. Claro, claro, estar. Cuando no estás, ni fun ni fa, pero estar ha estado. Sí, sí, yo creo que se lo ha pasado bien la entrevista, se lo ha pasado bien. Qué guay. ¿Y el winner qué? Mola, me han flipado los cuatro. Y sí que es verdad que veo un punto tech house, pero como muy leve, ¿no? Es un tech house ahí muy... Muy depurado. Sí, pero muy aparente, como si le hubieran adelgazado mucho. De fase previa de Champions, como el Shakhtar. Bueno, el Shakhtar se cuela en toda la fase de grupo, siempre. Sí, sí. O casi todos los años. Sound Escape Orquestra es una banda jazz de origen sueco. Son responsables de la nueva referencia de jazz o teach, que llegará a todos los lugares el próximo 25 de febrero. Dream Drone es una de las piezas de ese trabajo que vuelve a fusionar la creatividad más improvisada del jazz con la electrónica de carácter sublime. Sonidos que acarician y que nos sirven para despedirnos de ti hasta la próxima semana. Volveremos a estar por aquí, por Radio Castilla-La Mancha, el lugar del que te invitamos. No te muevas, porque sigue la música, las noticias y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.